Estoy informando a tiempo, estoy informando a tiempo. Lo mejor sería que las firmas las aportaran a los ciudadanos. Si no alcanza el tiempo, eso sería lo mejor. La segunda posibilidad es que lo hagan legisladores. Y la tercera es que lo solicite el presidente. Yo voy a esperar hasta el final. Pero no descarto la posibilidad de hacerlo. Porque es democracia. Aunque yo vote en contra de que se juzgue a los expresidentes. O sea que cualquiera de las tres opciones la consulta va porque va. Vamos a esperar. También de aquí a que se termine el plazo, la fiscalía seguramente ya va a tener más elementos. Pero es interesante.